¿Dónde está el pelo? ¿Dónde está la manito? ¿Dónde está la manito? ¡Bien! ¿Dónde está la barriga? ¡Bien! ¿Dónde está el umbilico? ¡Sí! ¿Dónde está la patita? ¡Bien! ¿Dónde está el dedito? ¡No, sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Dónde está la lengua? ¿Dónde está la oreja? ¡Bien! ¿Dónde están los ojos? ¡Bien! ¿Dónde está su papi? ¡Bien! ¿Y dónde está su mami? ¿Dónde está su mami? ¡Sí! ¡Bien! ¿Dónde está la pintura? ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!